Y hey, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión no vengo con una review, simplemente voy a tratar de ser lo más claro posible y tratar de explicar todas las razones posibles por las cuales MX Linux se ha mantenido en el primer lugar por mucho tiempo en DistroWatch. DistroWatch es una página que se dedica a rankear las distribuciones a manera mundial y generalmente lleva el control de cuáles son las más actualizadas, las distribuciones más nuevas, las más utilizadas, entre otras características. Y esto en una clasificación dependiendo de su origen, de la base que tienen como distro principal. Y allí es donde encontramos a MX Linux. Vamos a hablar un poquito de su historia y como te digo, no vamos a analizar los programas tal cual, simplemente dar explicación a todo eso que la hace extremadamente completa. Una de las cosas que pasa desapercibidos para todos es parte del eslogan de MX Linux. Y allí radica su objetivo principal, que en este caso sería tener una distribución simple y estable. Mientras mantenga esas dos características, yo creo que es lo que todos buscan. Algo sencillo y algo fácil. Y sobre todo estable, que sería lo más importante. En parte de su historia nos dice que Mepis es una tecnología y una compañía que se dedica al desarrollo de esta tecnología tal cual. También surge como ramificación de Antics. En videos anteriores hemos visto a Antics y Antics es una distribución basada en Debian que utiliza un entorno similar a XFCE que te provee prácticamente un exceso de software y que la puedes enfocar para cualquier tarea que tú le asignes. Antics se caracteriza por tener un entorno ligero y facilitarte un sinfín de herramientas que te puede servir en modo live, ya sea instalada y que está cubriendo todas las necesidades habidas y por haber de cualquier usuario. Entonces, la combinación de estas dos entre tecnología y distribución, que en este caso la primera inicial de Mepis es la letra M y la última letra de Antics es la X. Entonces, así es como surge MX Linux de la combinación de estas dos compañías. Bueno, no nos vamos a meter tanto en detalles porque también desconozco el origen de Mepis. Y bueno, algo que yo siento que es clave en todo esto es el que vamos a tener soporte tanto para 32 como 64 bits. Esto por ende, prácticamente cualquier usuario lo está dando por hecho. Yo creo que lo que siempre les he dicho es que siempre, 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 siempre van a tratar de tener el mayor alcance, ¿no? Y ese fue uno de los secretos que en su tiempo Manjaro o fue una táctica que Manjaro utilizó en sus inicios y fue utilizar precisamente el mayor soporte tanto para 32 como 64 bits. Y esto nos lleva al segundo punto, la elección del entorno, que en este caso contamos con XFCE, que si bien no es la última versión disponible al momento en el que estoy grabando el video, la hace una de las características ideales por las cuales, pues, va a estar corriendo en todos, en todos, en todos, en todos los escritorios y la mayor cantidad de computadoras como sea posible. Entonces, si es de 32 bits, tú puedes dar por hecho de que es una computadora con recursos limitados. Y si tienes una computadora de 64 bits, vas a tener un menor consumo de recursos y esto se traduce en velocidad. Entonces, si tomamos en cuenta, eso es una relación ganar-ganar porque ya sea que luces en 32 como en 64 bits, el rendimiento siempre va a ser favorable y óptimo. Una de las características que también la están haciendo una elección importante es la instalación de paquetes. Aquí tiene el MX Package Installer. En la pantalla de bienvenida, me parece que la contraseña es Demo y la contraseña para administrador es Root. Entonces, vamos a intentar con Root porque me imagino que es la de administrador. Vamos a darle en OK. Y bueno, más allá de lo que normalmente se vería en un Debian es que todo aquí ya viene automático. Prácticamente todo ya está preconfigurado. Incluso va muchísimo más para allá de lo que normalmente haría un instalador de paquetes como lo es Synaptics. Aquí, aparte de que te lo tiene todo bien organizado, te está ofreciendo los paquetes más populares. Entonces, allí cumple esa función de facilidad. Te está ofreciendo, por ejemplo, Chromium, Firefox, que ya viene preinstalado, que por eso aquí lo marca de este color, en un tono más gris, Google Chrome. Y ahorita vamos a tomar esto muy, muy en cuenta porque es algo extremadamente importante. Vean, solo recuerden Google Chrome y ahorita les voy a estar mencionando cosas al final. Tenemos NetSurf, tenemos una descripción y tenemos otras alternativas. Por ejemplo, aquí tenemos a Waterfox que ya tiene bastante tiempo que no se ve. Y también es raro encontrarlo en un Linux. Entonces, esto nos va a llevar a conclusiones finales y puede explicar el uso de otro tipo de tecnologías como System D, que es algo que tiene controversia en ese sentido, y los Flat Package, los paquetes Flat. Bueno, aquí tenemos incluso que está orientada para prácticamente cualquier tipo de usuario, ya sea que tú seas un usuario de casa, incluso para los niños. O sea, ve, lo están pensando hasta en ese sentido. Tenemos aplicaciones que son para preescolar, para primaria, para una secundaria, para un intermedio, ¿no? Y para aprender a programar, ¿no? Que en este caso es esta herramienta con la cual yo a mi hermana también enseñé a programar, que es Scratch. Y vean, o sea, está cubriendo prácticamente una gama más grande de usuarios. O sea, normalmente las distribuciones solo se centran entre el usuario doméstico, el usuario de casa, que yo puedo decir que son todos los usuarios de Linux Mint, por ejemplo, y los usuarios que son administradores de sistemas que ya necesitan cosas más específicas, ¿no? Yo lo puedo comparar con la gente de Fedora. Tenemos incluso la selección de más escritorios, ¿no? Esto yo creo que le agrega una maleabilidad enorme porque, bueno, aquí te está recomendando Budgie, ¿no? Genome Base, KDE, para aquellos que, pues, no tienen problemas en cuanto a al uso de recursos, LXDE, como una alternativa incluso más ligera, una propiedad que está heredando de Antix, y MATE, para aquellos que quieran algo incluso todavía más simple que XFCE, ¿no? Porque tiene menos aplicaciones y esto, en general, lo enriquece de muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Y aquí puedo hacer otra observación bien enorme simplemente en ver la cantidad de software. Aparte de que te lo está dando ordenado, está abarcando prácticamente todo el software habido por haber, incluyendo el software privativo. Y esto no lo digo yo, en la misma página oficial lo está marcando como una de las características que hacen más rápido al sistema. O sea, si tú te vas y lees la descripción del propio proyecto de MX Linux, puedo decir que me está dando la razón en ese sentido. Lo que yo les vengo diciendo desde hace, prácticamente, desde que empecé en Linux, les vengo tratando de fomentar esa idea y vean, la distro número uno en DistroWatch, al menos hasta el momento, está aprobando y está utilizando software privativo. Aprovecho ahorita que tengo su atención para que ya se olviden de ese pensamiento retrograda y tonto porque yo realmente así lo veo y tarde o temprano lo van a tener que aceptar. Entonces, yo creo que tanto los desarrolladores ya llegaron a esa misma conclusión y precisamente por eso lo están incluyendo. Lo que yo les vengo diciendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, que va a optimizar el sistema como no tienen idea. Yo entiendo que Google Chrome es Chromium más las características de la compañía de Google, pero simplemente lo están enriqueciendo y lo están enfocando para una tarea específica y le están agregando complementos que le hacen una aplicación más rica y más funcional y sobre todo más completa. Pero hay gente que no lo entiende, que se quiere quedar muchos años atrás y no lo acaba aceptando cuando el mismo kernel utiliza software privativo y esto nos lleva a otra cosa. Tenemos, miren, vean, vean, esto yo creo que ya analizando la distribución porque yo ya me puse a escanearla prácticamente de arriba para abajo, tiene muchísimas versiones, te está ofreciendo la oportunidad de hacer un downgrade que en este caso sería en dado caso de que tú tuvieras problemas con la última versión del kernel disponible poder regresar, ¿no? Incluso te está ofreciendo otras alternativas y esto es yo creo que muy pocos, o sea, a ver, me voy a poner en la situación en la que tú estás utilizando el sistema, ¿no? Tú llegas, lo instalas, le das un uso normal, un uso regular, pero no te centras en todo esto. Te está ofreciendo el kernel de Antix que es todavía más estable y sumamente más pulido que el de Debian y te está ofreciendo esta alternativa de incluso ir a los famosos backports o cosas que recientemente se están testeando. Entonces puedes ir tanto de lo estable y brincar a una versión, se puede decir que entre testing y experimental y cosas que no se encuentran dentro de los repositorios. Esto realmente también lo está haciendo pues una distribución de lo más rica posible en ese sentido porque está agarrando paquetes independientes, los está optimizando para Debian y todavía te los está entregando en una manera sencillita, fácil de instalar. Entonces, eso es realmente lo que muchos usuarios ya notaron, usuarios que tal vez ya son usuarios finales y están llegando a esta misma conclusión, otra de las cosas más importantes es que te están ofreciendo una cantidad enorme de lenguaje, o sea, no simplemente el lenguaje cuando vas a instalar el sistema operativo ni cuando lo estás utilizando ni en las entradas de teclado, sino prácticamente en todo el sistema como tal, o sea, incluyendo las aplicaciones, las que no soportan el lenguaje nativo que en mi caso es el español latinoamericano. Los desarrolladores de MX Linux se están dando a la tarea de traducirlas cuando no existen traducciones originalmente para ese tipo de paquetes y aquí te los está ofreciendo, ¿no? Ahora bien, hay que, bueno, también para no retrasarme tanto, mencionar que parte del kernel está tan automatizado que en el UEFI se realiza una instalación automática. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes una computadora de hace bastante tiempo que sigue utilizando una tecnología de 32 bits, te va a ser igual de útil que si tú utilizas un equipo reciente, una laptop nueva, una computadora de escritorio que tenga una de las placas bases más actuales que funcione en 64 bits y que tenga la opción de UEFI activada, ¿no? Esto a su vez te asegura que vas a estar trabajando con el GPT, ¿no? Que sería tener más de 5 particiones lógicas y implementarlas en el propio sistema, ¿no? Entonces, vamos a tener toda la serie de características que prácticamente nadie ve y que quiero dar a conocer, ¿no? Porque generalmente no, nadie se toma pues el detalle en analizar este tipo de cosas y mucho menos te las explica, ¿no? Muchos también incluso se quejan de la manera de expresarme, ¿no? Pero es porque me ven usuarios de Windows también. Quiero utilizar un lenguaje lo más sencillo y simple posible para que lo alcancen a comprender, ¿no? Entonces, eso yo creo que no lo voy a cambiar aunque se molesten y bueno, también una selección pues muy bonita de temas, bueno, para XFC siento yo que le sienta bastante bien y varias alternativas, ¿no? Varias alternativas para distintas tareas, ¿no? Y en general están ocupando más, incluso hasta más apartados de los que aquí normalmente te está mostrando, ¿no? ya para cuestiones pues ya más dedicadas a algo en específico, ¿no? Que por ejemplo aquí serían algo de servidores FTP, ajá, y bueno, te está ofreciendo una, un repositorio estable. Aquí no se ve principalmente porque pues está en el modo live, ¿no? Vamos a esperar y vean, ¿no? Te los está ordenando y prácticamente puedes buscar entre todos los paquetes, entre todos los instalados, entre los que se pueden actualizar y entre los que no están instalados. Entonces, esto te provee de un control enorme en cuanto al sistema, ¿no? Incluso aquí ya te los está marcando los que ya tienes y los que están disponibles para actualizar. Todo, esta herramienta de verdad que te está, está muchísimo más completa que el gestor de paquetes Synaptics y incluso acceder ajá, no solo a los repositorios estables, sino a los testing, ¿no? A los que recientemente se están probando. Entonces, si tú quieres, bueno, esto también te pudiera estar preparando de alguna manera para brincar de una distro estable a los testing, que en este caso sería dar paso o dar pie a que en un futuro tú te pases a distribuciones como Arch Linux que son de la característica rolling release, entonces tienes la oportunidad de probar las mejores y las últimas actualizaciones si es que tú así lo quieres pero sin sacrificar la estabilidad del sistema que es algo muy importante, ¿no? Aquí en los backports viene siendo prácticamente lo mismo solo que tiene la exclusividad para los paquetes de Debian, ¿no? Entonces, es algo sumamente importante y pues aquí ya no me meto tanto porque realmente los backports ya los conocen todos, simplemente son paquetes más nuevos y recientes para Debian que los estables, ¿no? Y que recientemente se están testeando. Entonces, ve esta facilidad que te ofrecen incluso en tres apartados y algo que ha causado muchísima controversia y que muchos no entienden, vean, incluso aquí el mismo sistema te está advirtiendo del uso de esto es el uso de los flatpacks, ¿no? Que son paquetes que de cierto modo están trabajando de manera independiente, ajá, que, bueno, voy a tratar de traducirlo y tratar de mostrarlo de la manera más simple posible, ¿no? Lo que diferencia un paquete flatpack de un paquete normal es que el paquete normal está interactuando directamente con el kernel y a su vez tiene control y acceso total a todo el sistema, ¿no? Al tener todo ese tipo de permisos los paquetes flatpack funcionan más rápido porque pueden acceder a todo todo el tiempo y en tiempo real, ajá, espero y se queden con esa definición al menos por el momento y una de las características que tienen los paquetes flatpack es que son independientes, ¿no? Es que a diferencia de los paquetes normales, los paquetes flatpack no tienen acceso a todo todo el equipo, ¿no? Necesitan contraseñas y permisos especiales y esto en teoría le estaría agregando una capa de seguridad ya que el correr una aplicación en flatpack no le va a tener o no va a tener acceso al control completo del sistema, por ejemplo, ¿no? que aquí tiene el AVI Word pues posiblemente el AVI Word de flatpack no puede acceder a todas las fonts disponibles más que las que vienen precargadas porque no tiene acceso a todo lo que contiene tu sistema operativo tal cual, ¿no? Entonces, en cuanto a seguridad lo veo como algo bueno es tal vez se está pegando en teoría a la manera de funcionar de un Windows es por eso es que no les gusta porque lo maneja de manera independiente y tienes que asignar permisos muchos le dan la razón a este tipo de paquetes precisamente porque uno se siente más seguro y tiene un mayor control sobre todo lo que se está corriendo esa sería una característica importante otra de las cosas y que muchos tal vez no lo entienden y yo espero no volverlo a explicar porque sería entrar en más controversia y yo lo veo como una tontería ¿no? este bueno SystemD que igual muchos no entienden SystemD es una variante de cómo está funcionando el kernel a grandes rasgos ¿no? el kernel normalmente a como funciona es mediante una tecnología llamada Init ¿no? Init funciona en en distribuciones como Unix y de hecho ese es el punto tal cual o la raíz del problema que SystemD lo está bueno está funcionando mediante daemons o demonios así se traduce ¿no? en Windows también se ve esa característica los famosos daemons los daemons se encargan de que las aplicaciones estén funcionando de la manera correcta ajá digamos tú abres un programa en Windows y hay un daemon que sería como que un vigilante que funciona o cuya cuyo objetivo es vigilar que que la aplicación corra de la manera en la que debe correr y de presentarse un problema le avisa al sistema y ahí es cuando te está brincando por ejemplo el solucionador de tareas de Windows ¿no? que a lo mejor no sirve para nada en algunos casos ¿no? puede haber sus excepciones bueno esa misma propiedad va a estar implementándose pero directamente en el kernel esto te está asegurando una estabilidad más grande y aparte el tener seccionada ajá imagínate que tú tienes una fábrica enorme y que todos tus trabajadores están en el mismo cuarto se podría decir ¿no? tú estás produciendo cualquier cosa y tal vez es rápido porque la comunicación entre todas las personas es prácticamente al instante y en tiempo real tiene esa característica de que todos se pueden comunicar porque se encuentran en la misma habitación ¿no? pero es tan óptimo no es tan óptimo porque precisamente el hecho de tener todo en un solo lugar hace que ocupe menos espacio que sería una ventaja de Linux por eso es que los Linux pesan muy poquito porque abarcan menos espacio y el tener tareas divididas requeriría de una cantidad seccionada de espacios y esto a su vez espero que me entiendas a su vez hace que se necesiten más cuartos por así decirlo que en este caso son habitaciones especiales para cada tarea específica ¿no? que esto se traduce en tener un mejor control de cada problema en dado caso de que surja y todo tenerlo precisamente en orden y eso a la vez no se traduce en fluidez o flujo de trabajo porque se tiene que dividir en varios procesos pero si se traduce en calidad ¿no? que es algo que considero le falta a Linux lo digo a rasgos generales porque en Linux digamos que lo tienes todo desarmado realmente las distribuciones son ajustes preconfigurados y una selección de varios paquetes que los desarrolladores consideran buenas entonces unen todos esos paquetes ese tipo de tecnologías y te dan un producto por decirlo así que en este caso sería la distribución ¿no? entonces te dan esa recopilación pero no es del todo favorable y espero me entiendan en ese sentido porque no hay un orden por eso es que las distribuciones un tiempo funcionan bien se salen los desarrolladores y empiezan a fallar entonces se pierde ese tipo de orden y SystemD viene a tratar de compensar eso la D al final quiere decir daemons o sea que el proceso está funcionando con un demonio o un daemon que pues a su vez verifica que el proceso esté funcionando de la manera adecuada ¿no? pero esto se implementa directamente en el kernel y se traduce en un mejor control a manera general de todo el sistema ¿no? espero lo hayas entendido si no regresas al video las veces que sean necesarias pero es lo más simple en lo que yo lo puedo expresar ya sé que son más cosas y que FreeBSD y que Linux y que la filosofía y que Linux Trovals y que Open Source eso no me importa eso no me importa y me da lo mismo ¿no? lo único que yo quiero es un sistema simple y que me brinde todos los beneficios posibles habidos y por haber yo creo que aquí MX Linux ha llegado a la misma conclusión que yo te estoy tratando de transmitir en todos estos videos ¿no? a su vez todo está absolutamente automatizado que incluso si te faltan llaves si te faltan firmas para poder aprobar cierta aplicación el propio sistema ya lo está haciendo de manera automática ya está corriendo con esas características por defecto cosa que en versiones de Ubuntu recientemente se están implementando ¿no? y yo en ese sentido veo muy atrás a Linux Mint ¿no? porque recientemente lo está presentando como una novedad porque ya está viendo que a MX Linux le está funcionando el trabajar de esa manera ¿no? y allí me voy a dar cuenta porque se van a se van a comer sus palabras todos aquellos que utilizan Linux Mint y cuando Linux Mint digamos que madure y llega a la misma conclusión que está llegando a MX Linux y lo empiece a implementar en su sistema allí se va a ver si de veras aman a Linux Mint y se quedan con eso o buscan otra alternativa open source este bueno dejando bien claro eso yo creo que otra característica clave es que te va a estar ofreciendo todas las aplicaciones pero de una manera objetiva ¿no? o sea con objetivo me refiero a que todas están destinadas para una sola tarea y sobre todo tiene o está cumpliendo cada tarea en específico que en este caso sería que tiene un apartado y ese apartado está cubriendo las necesidades de cualquier usuario independientemente si tú la vas a utilizar para tu casa para la escuela para la universidad para a lo mejor un ámbito más profesional tiene esa flexibilidad de que tú le puedes dar el enfoque que tú quieras y puedes llegar tan lejos como tú quieras y la puedes adaptar prácticamente a cualquier tipo de necesidad ahora algo clave es en donde se están centrando que en este caso sería Debian que por excelencia es el sistema operativo universal ¿no? y en eso se traduce absolutamente todo que prácticamente cualquier paquete que tú tengas en Linux lo vas a encontrar para Debian y Debian a diferencia de Ubuntu es sumamente más robusto ¿no? entonces esto se traduce en que ninguna aplicación te va a estar rompiendo y también a su vez vas a tener la última versión y en dado caso ¿no? uno de los secretos aquí está en que es tan universal el sistema operativo o sea es tan simple por generalizarlo es tan simple que prácticamente cualquier problema cualquier desarrollador cualquier persona ajena al proyecto está tan estandarizado que cualquiera le puede dar solución que ya sea que tú busques cómo resolver el problema en Ubuntu siempre vas a encontrar información de esto otra ventaja de ser el sistema operativo universal es que vas a tener bueno una gran cantidad de usuarios una comunidad enorme que prácticamente entiende el sistema es de lo más estándar posible y por ende le va a dar solución a la mayor parte de problemas porque es relativamente sencillo ¿no? entonces toda esta serie de añadidos ajá y si a eso le sumas que pues bueno tiene un apartado para prácticamente todo creo que ya me están hablando para comer bueno tiene una serie de ajustes predefinidos que en este caso sería la configuración ¿no? que yo por mencionar una de las más simples es que viene con la hibernación habilitada de manera automática o sea que cuando tú no uses el equipo se va a apagar para pues ahorrar un poco de energía esto principalmente se ve en las laptops todo viene tan optimizado que ya no necesita una configuración adicional y ahora bien quiero mencionar algo sumamente bien importante y yo creo que es un ejemplo uno de los tantos ejemplos y de los beneficios que tiene esta distribución ¿no? yo creo que desde hace mucho tiempo y a partir de aquí voy a hablar un poquito de mi experiencia es que el gestor de compis ajá que en este caso sería compis config settings manager o también pudiera ser este emerald ajá que yo dudo que los los de ahorita lo conozcan pero pues es un decorador de ventanas tanto compis como emerald como compis fusion icon como pues no sé los compis fusion experimentales los testing todo ese tipo de paquetes que generalmente terminan rompiendo a cualquier ubuntu acaban quebrando prácticamente a cualquier debian en general ajá la única distribución que yo puedo presumir que lo tiene de manera estable y en conjunto y que lo ha llevado así por mucho tiempo es Fedora ¿no? porque de hecho tiene una spin que este pues tiene compis por defecto y tiene mate ¿no? ahora aquí quiero resaltar algo bien importante de MX Linux que no simplemente se está quedando en mate ahorita por cómo funciona los entornos QT KDE 5 QT 4 y demás tecnicismos ajá no permiten la ¿cómo decirlo? la integración de los efectos de compis con el entorno tal cual que en este caso es KDE ahora bien si no lo puede con una tecnología actual mucho menos con una tecnología que no que ha ido avanzando que ha ido avanzando de a poco ¿no? pues realmente ahorita se está presumiendo de uno de los últimos lanzamientos de XFCE ahorita en el momento en el que estoy grabando pero ha tardado bastante en salir ¿no? entonces esa falta de optimización en XFCE hace que no sea compatible con compis directamente cosa que en MX Linux si la tenemos ¿no? porque si tú instalas compis perfectamente se va a integrar tanto a mate con XFCE ¿no? entonces allí englobo una de las tantas propiedades que tiene MX Linux y así como se está traduciendo en esta cosa tal vez tan ambigua tiene el mismo control y gestor en cuanto a toda la integración que tiene en cuanto a paquetes entonces te está asegurando de que no te está rompiendo ninguna dependencia que todo va a funcionar como debe de funcionar y que van a ser muy pocas cosas o muy pocas veces las que te rompa el sistema ahora bien todavía no conformes con eso los desarrolladores están trabajando en aplicaciones propias que únicamente están funcionando en esta distribución bueno aquí tenemos bueno ya para medio finalizar el video tenemos esto ¿no? que son las MX Tools que son herramientas que presumen de ser exclusivas de esta distribución ¿no? vamos a verlas a manera general tenemos la manera de actualizar el kernel mediante una USB o sea no te están limitando a los que los propios desarrolladores te están imponiendo ni los de Debian Backports o sea si tú tienes un kernel experimental si tú hiciste una modificación del kernel y la quieres probar y la extrajiste no sé por allí ¿no? la puedes instalar o sea esa flexibilidad es lo que le está dando esa potencia necesaria y el día que MX Linux se encuentre con uno de esos programadores del infierno que haya modificado el kernel de tal manera de que para Debian sea casi el equivalente al kernel Zen de Arch Linux yo creo que lo va a estar adaptando o sea no se está cerrando a no tener aportes de los usuarios posiblemente alguien nos llegue a sorprender en un futuro y tal vez ese alguien sea yo y bueno tenemos el USB Micro una de las herramientas que pues pudiera yo considerar indispensable porque te va a estar creando una memoria boteable ¿no? tanto para Windows como para Linux ¿no? tiene Remaster CC que en este caso esta herramienta es para crear una imagen ISO o sea si tú de alguna manera llegas a modificar el sistema puedes usar esta herramienta o sea a ver voy a tratar de poner un poquito en orden mis ideas los desarrolladores utilizaron Remaster Control Center para crear la imagen ISO casi todas y absolutamente todas las distribuciones te están ocultando esta herramienta a la post instalación ¿por qué? para que no modifique su propio sistema en este caso MX Linux te está dando la libertad a que si tú quieres hacer una modificación y la quieres compartir con tus amigos o ya sea para conservar una copia y no estar reconfigurando la distribución a cada rato bueno voy a ponerte un ejemplo muy sencillo si tú en dado caso le quieres dar esa temática de programación pues le instalas Atom Sublime Text Ruby Python Perl y demás y la dejas como a ti te gusta Firefox Devole Perl le haces las modificaciones que tú quieres porque eso es lo que tú digamos necesitas en tu diario a ver guardas tu imagen ISO y la tienes por allí y ya no tienes que estar realizando toda esa configuración y ya únicamente te dedicas a actualizar tu propia imagen ISO esa sería una de las tantas utilidades que se le podían dar o que se le pueden dar puedes tener opciones de persistencia para cifrar el disco duro una característica muy importante y guardar las propiedades de root que yo posiblemente me vuele esta herramienta o directamente le meta a los repositorios a un Debian normal y comience a estar haciendo todo esto bueno las opciones de reparar el boot de personalizar las opciones de arranque en dado caso de que tengas un dual boot esta herramienta que presume mejorar la experiencia en cuanto a comparación de Bletchbit aquí incluso tiene opciones más personalizadas borrar los registros antiguos vaciar la papelera de reciclaje vaciar el APT caché que es algo muy muy importante que digamos tú instalas una aplicación pero después de un tiempo vas a notar que se te llena el disco duro es porque cuando tú instalas algo por terminal se baja comprimido lo manda a una carpeta oculta temporal entre paréntesis lo descomprime lo instala pero se sigue quedando en esa carpeta con una ruta extraña entonces esto a largo plazo se traduce en que se te va llenando el disco duro de a poquito y aquí te está dando ese permiso de limpiar ese apartado y varias opciones de realizarlo de manera automática ya no tienes ni siquiera que preocuparte por esto porque lo puedes realizar de una manera diaria semanal o mensual esto a manera general administrador de usuarios editor del menú y algo de lo más importante que yo considero que a día de hoy prácticamente tiene locos a todos los que me ven que serían los envidia o los drivers de envidia aquí quiero hacer un paréntesis enorme porque también está incluyendo los drivers de broadcom si no los conoces chécate el canal allí te hablo muchísimas cosas de este tipo de características pero si tienes una tarjeta envidia pues desde aquí puedes instalar el software que tú necesites los codecs necesarios prácticamente para tanto audio como video este pues el MKV el MK M4A prácticamente el soporte para cualquier formato lo que la está haciendo muy completa un apartado específico para tu tarjeta de sonido un asistente de red cosa muy importante los tweaks que serían una herramienta indispensable para personalizar toda la distribución en general la pantalla de bienvenida y pues más cosas que en este caso es una de las características que yo ya te había mencionado que sería solucionar los posibles errores de firmas de llaves todo esto de manera automática te dan acceso directo al gestor de paquetes de MX Linux y el administrador de repositorios para tener un mejor control si deseas utilizar exclusivamente los backports los testing mezclados Flatpak SystemD y demás pues bueno información general del sistema incluso más detallada de lo que te lo puede estar dando un screen fix te está dando o sea se está metiendo directamente a los permisos del sistema para darte información completa por ejemplo si tú das un screen fix generalmente nada más te dice que tienes un Intel Core i3 pero no te dice el número de modelo que por ejemplo aquí por la serie U puedes deducir que está integrado en la placa base tu sistema pues es de 64 bits la resolución que estás manejando los adaptadores y aunque no tengas instalados los drivers por defecto esto te puede servir como una guía para tener que buscarlos en el gestor de paquetes instalar lo más cercano y lo más adecuado a tu distribución entonces espero que con todo esto incluso esta característica que te está añadiendo compatibilidad con tu teléfono que en su mayoría es Android ¿no? pues una mejor integración entre el teléfono y la computadora cosa que han descuidado bastante creo yo la mayoría de distribuciones principalmente porque si tú usas una computadora pues es porque rara vez vas a meter el celular más que para pasarle fotos y música o videos y gente en general yo le atasco el celular de gente y pues bueno se agradece en ese sentido ¿no? y bueno incluso ocultar las herramientas individuales para pues usuarios que no sean tan expertos en ese sentido y que no le sepan mover a la distribución ¿no? que tengan miedo de desconfigurarla y pues bueno no meterle mano de más ¿no? y pues en general es todo lo que te está ofreciendo esta distribución es extremadamente completa por donde quiera que la veas en este caso pues yo le di bueno me está pidiendo los permisos de administrador por eso me está quebrando pero bueno no es no es tan es muy raro ver ese tipo de quiebres y cuando llega a quebrar el sistema en automático reinicia el entorno y vuelve a funcionar y está como si nada ¿no? otra cosa es que pues muchos tal vez no les gusta simplemente por la la manera en la que está organizado esto de acá les vuelvo a repetir ajá que puedes cambiar las propiedades ¿no? ajá tanto por ejemplo el largo y el ancho ajá como la posición ajá y el estilo ¿no? el estilo de de los colores los ítems lo que te está mostrando acá lo que tienes anclado lo que se arranca al inicio bloquear el panel incluso o sea tienes tienes distintas opciones que pues sí este lo puedes mover hacia la parte de arriba hacia la izquierda hacia la derecha y por eso le das aquí mover y lo puedes arrastrar ¿no? tanto los íconos vean por ejemplo mover y ya lo arrastras a un apartado que tú quieras ¿no? el conki pues en general es una utilidad muy buena tal vez permanece oculta porque pues posiblemente todo el tiempo tengas el navegador aquí encima pero bueno siempre es bueno tener o saber cuánto ocupa de memoria cuánto de cpu y pues estar checando en general si está corriendo tu equipo con las temperaturas correctas y demás ¿no? entonces espere con eso te haya quedado claro estas son todas las características que están haciendo a MX Linux la distribución en Debian más completa hasta el momento yo creo que a diferencia de una review de esas que nada más te están abriendo y cerrando programas pues quiero darte a conocer este tipo de cosas quiero marcar la diferencia en ese sentido obviamente me aventé parte de la documentación en inglés para llegar a esta conclusión y pues bueno quise compartirlo para más o menos tengas una idea de por qué a pesar de que no sé una característica como el Pac-Man de Arch Linux o a pesar de que Arch Linux esté más completa en ciertos sentidos ¿no? no está ocupando el primer lugar ¿no? o una distribución como Manjaro como lo fue Antergos porque tuvo un rival tan fuerte como MX Linux y es porque está enfocado para cualquier computadora cualquier tipo de usuario tanto usuario avanzado usuario de casa usuario de Linux Mint este en general ¿no? y extremadamente completa sumamente personalizable muy ligera extremadamente rápida y pues no digo que sea la distribución final ajá pero sí se está acercando muchísimo sí sería bueno si lo están viendo otros desarrolladores pues deberían de optar por algo similar ¿no? y tomar en cuenta todo lo que yo ya mencioné aquí ¿no? si quieres más contenido en español más contenido de Linux comparte los videos regálame un like activa la campanita de notificaciones y lo más importante sígueme en Twitter para tener más followers ¿no? como vieron recientemente introduje tutoriales de Photoshop al canal eso lo voy a hacer de manera regular aunque a ustedes no les guste ¿por qué? porque simplemente es mi canal y porque pues bueno yo no veo respuesta a pesar de que yo me esfuerce en traer información de este estilo aunque yo trate de a lo mejor esforzarme por darles algo simple y sobre todo en español no veo respuesta por parte de los usuarios entonces yo siempre les he dicho el rumbo del canal lo deciden ustedes y si me acaban apoyando más los usuarios de Photoshop pues va a ser el contenido que predomina en el canal entonces ya saben si me quedo aquí o si se acaba desviando para otra cosa ustedes denle el valor que realmente consideren y califiquen la calidad de los videos si ustedes quieren ver a alguien que les diga open source esto open source lo otro que se la pasa bien desarrollando programas que no se lo tome tan en serio yo como les digo a diferencia de ese tipo de gente yo ya trabajo con Linux para pues mi día a día para llevarme el pan a la boca como dicen por allí o sea yo ya trabajo con Linux y la mayoría de esos usuarios es gente que apenas está aprendiendo a utilizar Linux o que se está adentrando a la programación y simplemente le llama la atención o sea no le toma la seriedad en ese sentido yo sé que a veces también me gana el relajo y me burlo de los comentarios pero es simplemente porque pues ya me cansé de estar tratando de de cambiarles la mentalidad cerrada que tienen como ven y lo vuelvo a remarcar nuevamente la distribución más elitista completa y que está en el primer de Distro Watch bueno en el primer lugar de Distro Watch tiene software privativo y otra vez la distro número uno en Distro Watch tiene software privativo entonces espero que con eso te haya quedado claro ya sabes para dónde está apuntando todo esto la distro más completa está aceptando Flatback está aceptando System D y el resultado es esto el resultado lo estás viendo ahorita y yo creo que si tú no estás de acuerdo yo creo que miles de usuarios que están en Distro Watch si lo están aceptando entonces piensa lo que quieras si no te gustó regálame el dislike y coméntame que no te gustó y pues nada nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Gracias!